Yo esto no se lo contaba ni a mi señora Yo una vez tomé una cuestión... ¿La tenis chica? No Jordi sabe ¿No? No es que sepa porque me ha visto Sino que la... No, porque la han llegado... Se están empezando a saber las cosas Se porque tengo un par de amigas que pasaron por acá Y el señor está súper... No tajo, no tajo, no tajo